Feliz sábado a cada uno de los hermanos de la Iglesia Central de la Ciudad de México. Reciban un saludo y también un abrazo de parte de su amigo Roel Sea, que en este momento nos encontramos en el estudio de grabación de la Unión Mexicana del Norte, aquí en Montemorelo, Nuevo León, en la parte norte del país. Nos sentimos muy contentos de poder estar con ustedes por medio de las bondades que puede dar ahora las plataformas virtuales, que puede dar la tecnología. Y pues gracias a eso, y por supuesto gracias a Dios, es que podemos estar este sábado con ustedes, 2 de abril, en la Iglesia Central de la Ciudad de México. Así que, por favor, reciban un saludo, un feliz sábado, y estamos listos para poder iniciar con una reflexión que vamos a encontrar en la Biblia, en el espíritu de profecía, y también la ciencia que está acorde a la cosmovisión bíblica. Agradezco infinitamente esta invitación a la Iglesia, al Departamento de Ministerios de Salud de la Iglesia Central de la Ciudad de México, para que juntos podamos adorar y alabar a nuestro Dios en este sábado. Vamos a orar para poder iniciar con nuestra reflexión. Querido Señor, de manera especial te pido que abra nuestras mentes para que sea el Espíritu Santo quien guíe el estudio de tu palabra. Que sea el Espíritu Santo que permita que nuestras mentes puedan ser impresionadas y saber qué es lo que debemos aprender y qué es lo que debemos poner en práctica. De manera especial pongo en tus manos a cada una de las personas que van a estar escuchando esta reflexión. Que estas personas que escuchen, Señor, puedan ser tocadas por el Espíritu Santo. Permite que tu servidor pueda hablar conforme al plan que tú tienes. En Cristo Jesús. Amén. Quisiera comenzar con una pregunta. Una pregunta que es muy importante para cada uno de nosotros como miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y poder entender cuál es el plan de bienestar, de salud que tiene Dios para cada uno de nosotros y también para la comunidad. ¿Cuál es el mensaje de salud que reveló Dios? Podemos empezar desde la gran primicia que el mensaje de salud que nosotros comprendemos, que nosotros practicamos pues fue revelado por Dios y se encuentra en la Biblia. Nosotros podemos encontrar más de mil textos donde hacen referencia muy clara con respecto a este mensaje de salud. El espíritu de profecía a través de Elena de White y por supuesto la ciencia que está acorde a esa cosmovisión bíblica nos ayuda a entender, a poder ampliar esta pregunta y por supuesto la respuesta que estamos haciendo esta mañana. ¿Cuál es el mensaje de salud revelado por Dios? Y quisiera que fuéramos a un escrito está. Podemos encontrar en el libro Consejos sobre la Salud hay una porción muy interesante y para su servidor tiene una relevancia y creo que cada uno de aquellos que conocemos, que entendemos, que practicamos el mensaje de salud debería de ser parte de las gemas del espíritu de profecía que deberían de estar en nuestra mente. Elena de White dice Cuando se nos llamó la atención por primera vez a la Reforma Pro Salud hace unos 35 años la luz que se me presentó está contenida en este pasaje bíblico Isaías 61 del 1 al 4 En otras palabras, hermanos lo que nosotros podemos entender de lo que dice el espíritu de profecía es que en estos cuatro versículos que se encuentran en el libro del profeta Isaías nosotros podemos comprender qué es el mensaje de salud y podemos darle una respuesta a la pregunta cuál es el mensaje de salud que reveló Dios Elena de White dice claramente en esta declaración que el mensaje de salud la Reforma Pro Salud está contenida en este pasaje bíblico por esta razón quisiera lanzarles un reto a cada uno de los hermanos de la Iglesia Central de la Ciudad de México si esta tarde o esta noche usted toma tiempo para leer con detenimiento y pedirle al Señor que Él lo unja con su Espíritu Santo y sea Él quien le revele cuál es el mensaje de salud cuál es el mensaje de salud que Él tiene para con nosotros esta mañana como parte de la reflexión vamos a leer lo que dice Isaías 61 del 1 al 4 y voy a leerlo en la versión Reina Valera 1995 y ustedes van a poder también leerlo lo que se encuentra en la versión Nueva Internacional y fíjense lo que dice el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ha ungido Jehová me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro a consolar a todos los que están de luto a ordenar a los afligidos de Sion se les desplandor en lugar de ceniza aceite de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y entonces dice serán llamados árboles de justicia plantío de Jehová para gloria suya el versículo 4 dice reedificarán las ruinas antiguas levantarán lo que antes fue asolado y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones nuevamente hago la invitación para que tomen un momento tomen un momento por favor y pídanle al Señor que Él pueda revelarles cuál es el mensaje de salud según el espíritu de profecía lo que Dios le reveló a Elena de Juay es que el mensaje de salud está contenido en estos cuatro versículos en esta porción de la Biblia en Isaías 61 del 1 al 4 aquí se encuentra el mensaje de salud vale la pena mencionar algunos aspectos algunos aspectos de esta porción de la Biblia en primer lugar el profeta Isaías estaba haciendo una referencia clara con respecto al ministerio que Jesús iba a venir a realizar y claramente el profeta Isaías hace una descripción cuál iba a ser ese ministerio que Jesús iba a realizar es decir que para entender qué es el mensaje de salud cuál es el mensaje de salud debemos ir a la Biblia y escudriñar con profundidad cuál fue el ministerio que Jesús realizó en esta tierra para comprender y entender de qué se trata el mensaje de salud y lo otro es que podemos hacer algunas referencias algunas referencias que se encuentran en estos cuatro versículos en primer lugar el mensaje de salud significa anunciar buenas nuevas eso es el mensaje de salud anunciar buenas nuevas también el mensaje de salud es vendar aquellos que se encuentran quebrantados por diferentes situaciones enfermedades conductas que no les permiten tener la salud el bienestar completo lo que nosotros encontramos en Isaías 61 del 1 al 4 significa que el mensaje de salud es poder proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios el mensaje de salud también involucra poder proclamar libertad aquellos que están cautivos por adicciones problemas sociales familiares etcétera el mensaje de salud consiste en poder consolar a todos aquellos que tienen diferentes dificultades o problemas situaciones que no ayudan a poder tener una salud completa o una salud integral y algo específicamente hermanos que personalmente me llama mucho la atención de estos cuatro versículos es el versículo número cuatro porque como alguien involucrado en la salud pública pues me llama muchísimo la atención porque lo que dice es que el mensaje de salud consiste en volver a reedificar las ruinas antiguas de aquellas ciudades que estaban desoladas significa restauración de entornos de ambientes por favor noten esto hermanos noten esto nuevamente lo que se encuentra inspirado por el espíritu santo en estos cuatro versículos nosotros encontramos cuál es el mensaje de salud y el mensaje de salud consiste en anunciar buenas nuevas consiste en vendar a los quebrantados el mensaje de salud consiste en poder proclamar libertad proclamar el año de la buena voluntad de Dios significa consolar a todos aquellos que se encuentran en diferentes problemas en diferentes situaciones circunstancias pero también el mensaje de salud significa con restaurar entornos y ambientes la otra pregunta entonces que podemos nosotros tratar de contestarnos es si esto es el mensaje de salud entonces que abarca el mensaje de salud pues el mensaje de salud tiene que ver con un aspecto de la salud física la salud mental la salud social y la salud espiritual por favor note que tiene que ver con un aspecto integral creo que uno de errores que hemos cometido es que el mensaje de salud revelado por Dios muchas veces lo hemos centrado solamente en el aspecto físico y nos hemos olvidado que el mensaje de salud también tiene un aspecto mental social y algo muy importante la salud espiritual pero también el mensaje de salud está relacionado de cómo nosotros podemos aprender poder a desarrollar un entorno un ambiente que sea saludable propicio para que tenga yo esa salud integral esa salud física mental social y espiritual y en este caso nosotros podemos claramente a través de lo que Dios ha revelado en su mensaje de salud nosotros podemos ayudar a convertir nuestra casa nuestra cocina nuestro lugar de trabajo las escuelas la iglesia puede convertirse en un entorno en un ambiente que sea saludable dos implicaciones claras que tiene el mensaje de salud dos implicaciones claras uno es importante practicar este mensaje de salud que se encuentra contenido en Isaías 61 del 1 al 4 es importante practicar este mensaje como una forma de vida saludable no como un estilo de vida y por qué una forma de vida porque nosotros conociendo que este mensaje es revelado por Dios entendemos entonces que todo todo lo que hacemos todo lo que decimos la manera en que pensamos lo que comemos etcétera tiene que ver con nuestra forma de vivir no con un estilo de vida es una forma de vida segunda implicación que tiene el mensaje de salud es que el mensaje de salud es para compartir para compartir este mensaje precioso que puede servir como cuña de entrada para presentar el evangelio completo y por favor fíjense la palabra que utilizo el evangelio completo porque nosotros comprendemos que el mensaje de salud es parte del evangelio no es el evangelio pero si es una parte del evangelio entonces cuando nosotros compartimos el mensaje de salud estamos compartiendo parte del evangelio y cual parte del evangelio es la cuña de entrada es esa porción del evangelio que abre puertas para que otras verdades puedan entrar en la mente de las personas y poder comprender cuando hablamos de la primera implicación que tiene que ver con compartir con practicar ese mensaje de salud como una forma de vida quisiera en primer lugar ir hacia lo que dice la biblia y en la biblia en primera de corintios capítulo 10 versículo 31 si nosotros buscamos en nuestra biblia primera de corintios primera de corintios capítulo 10 versículo 31 dice claramente en conclusión ya sea que coman o que beban o que hagan cualquier cosa háganlo todo para la gloria de Dios y esta es la diferencia hermanos esta es la diferencia cuando nosotros practicamos el mensaje de salud como una forma de vida y no como un estilo de vida porque cuando nosotros practicamos el mensaje de salud no lo estamos haciendo para poder prevenir alguna de las enfermedades más frecuentes como las enfermedades cardiovasculares la diabetes o la depresión o la ansiedad no lo hacemos por eso o no hacemos el hecho de poder practicar el mensaje de salud para poder curar nuestras enfermedades la motivación de aquellos que conocemos que el mensaje de salud es revelado por Dios pues la motivación que nos mueve es que practicamos ese mensaje para honra y gloria de Dios entonces cuando usted claramente toma en cuenta esto podrá comprender y hacerse más fácil practicar el mensaje de salud no como un estilo de vida sino como una forma de vida también nosotros podemos encontrar que el mensaje de salud tiene una implicación de compartir y compartir el evangelio nos ayuda a nosotros a que muchas personas entiendan acerca de lo que Dios quiere para nosotros cuando nosotros iniciamos compartiendo el mensaje de salud como parte del evangelio eso sirve como una cuña de entrada para que otras verdades puedan entrar en la mente de cada una de las personas por eso lo que está escrito en Mateo capítulo 9 versículo 35 nos ayuda a comprender esto porque el ministerio de Jesús era recorrer los diferentes lugares ir a las casas de las personas pero en ese recorrido en esa interacción en esa conexión que Jesús realizaba con la comunidad él hacía tres cosas claras primero enseñaba en las sinagogas dos él predicaba el evangelio y tres él sanaba las enfermedades y toda dolencia es importante recordar que el ministerio de Jesús gran parte del ministerio de Jesús fue sanar es decir atender las necesidades sentidas observables de las personas de las comunidades y era una interacción tan estrecha porque no esperaba que la gente viniera a él sino que él iba hacia las personas hacía recorridos para poder identificar cuáles eran esas necesidades que tenían las personas en el espíritu de profecía nuevamente nosotros podemos encontrar una porción poderosa para poder comprender estas dos implicaciones de poder practicar y de poder compartir miren lo que dice me informó mi guía todos los que creen y proclaman la verdad no solamente deben practicar la reforma pro salud sino también enseñarla diligentemente a otros por esa razón esta marca esta estrategia que se llama quiero vivir sano nos ayuda a poder practicar el mensaje de salud y a poder compartir el mensaje de salud quiero vivir sano nos ayuda a poder presentar ese mensaje de salud revelado por Dios por esa razón quiero vivir sano tiene seis programas seis programas donde trata de ayudar a desarrollar esa salud integral desde el programa de los ocho hábitos saludables el programa para los niños de quiero crecer sano o también un programa de cómo aprender a una alimentación adecuada o a fomentar la actividad física etcétera este año estamos haciendo un énfasis muy importante en el programa mente sana de la estrategia de quiero vivir sano pero quiero vivir sano no solamente tiene programas sino que tiene ministerios porque si ustedes se recuerdan no solamente tiene que ver con esa salud física mental social y espiritual sino como a desarrollar entornos y ambientes que sean favorables para la salud por esta razón estos ministerios como la asociación de profesionales adventistas de la salud como cada uno de los miembros de la iglesia nos convertimos en promotores de salud y esperanza como cada iglesia cada iglesia local cada grupo pequeño cada casa de un miembro de iglesia cada negocio de un miembro de la iglesia puede transformarse en un centro promotor de salud y esperanza o el ministerio de Isaías 58 que es un ministerio de compasión o el proyecto Lucas que consiste en hacer grupos pequeños donde personas puedan venir a aprender en una red de apoyo a cómo obtener esa salud integral o el ministerio de oración por las personas que se encuentran enfermas este puede ser un ministerio poderoso que puede ayudar a los miembros de la iglesia y también a las personas de la comunidad otro ministerio que tiene Quiero Vivir Sano son las Expo Salud como una plataforma un espacio donde nosotros podemos ayudar a las personas a obtener a empoderarse de su salud un ministerio muy importante es como ayudar a que las escuelas sean un centro donde se promueva la salud las publicaciones son un ministerio de Quiero Vivir Sano muy importante porque a través de las publicaciones nosotros presentamos ese mensaje de salud y los medios de comunicación que hoy se han vuelto indispensables para poder transmitir es por esta razón que Quiero Vivir Sano tiene Facebook Instagram YouTube Twitter TikTok Telegram una página web etcétera y nosotros podemos a través de estos medios de comunicación aprender a practicar ese mensaje de salud y también a compartir ese mensaje de salud practicar el mensaje de salud como una forma de vida saludable tiene una relevancia para cada uno de nosotros y específicamente miren el espíritu de profecía dice que esa reforma pro salud ese mensaje de salud es uno de los grandes obras que están destinadas a preparar el pueblo para la segunda venida de Cristo Jesús esa es una de las grandes relevancias que tiene el mensaje de salud el mensaje de salud cuando nosotros practicamos esa forma de vida nos estamos preparando para ese gran acontecimiento que es la segunda venida de Cristo Jesús y específicamente déjenme tomar unos cuantos minutos para que ustedes puedan reflexionar uno de los programas que tiene la estrategia de quiero vivir sano que estamos haciendo un énfasis este año es el programa de mente sana y por qué se decidió el programa de mente sana bueno antes que ocurriera la pandemia según las proyecciones en salud pública es que la depresión para el año 2020 sería la primera causa de incapacidad en los trabajos bueno pasó el 2020 y ustedes saben lo que ocurrió hoy por hoy lo que dicen las diferentes investigaciones las diferentes instituciones académicas es que hay una pandemia hablando de la pandemia el COVID dentro de otra pandemia y específicamente se refiere a que las problemáticas de la salud mental estamos frente a un momento sin precedentes es decir muchas personas muchas muchas personas están padeciendo depresión ansiedad estrés por decir tres de las problemáticas más frecuentes en salud mental y específicamente el espíritu de profecía nos trata de dar una definición que es salud mental y y me gusta mucho porque dice que la persona cuya mente está tranquila está satisfecha en Dios está en camino a una buena salud mental y espiritual una mente tranquila una mente satisfecha en Dios es una mente sana por eso el programa de mente sana está desarrollado para que adquiramos para poder reforzar el hábito de la gratitud hay muchos muchas investigaciones con respecto a este tema acerca de el poder que tiene la gratitud para tener un bienestar mental y para hacer alguno de estos beneficios que se obtiene cuando yo desarrollo o yo puedo adquirir el hábito de la gratitud según algunas investigaciones es que cuando yo aprendo a ser agradecido mejoro las relaciones sociales eso significa que me ayuda a tener una mayor cantidad de amigos y también me permite tener vínculos sociales más saludables también otro de los beneficios que tiene el hábito de la gratitud es que incrementa la salud física hay varios estudios de investigación donde hablan de una relación en ser agradecidos y mayor preocupación por decirlo de eso de cuidar la salud y específicamente ayuda a las personas a hacer más ejercicio físico otros estudios de investigación habla acerca de que reduce las emociones tóxicas porque la gratitud reduce la envidia el resentimiento y la frustración también hay estudios de investigación que nos ayudan a entender que el desarrollar el hábito de la gratitud mejora la capacidad de tener empatía es decir que las personas que son agradecidas son más propensas a comportarse de manera prosocial aun que se encuentren en un ambiente hostil otro de los beneficios que se encuentran registrados en la ciencia lo que la ciencia nos ayuda a entender es que la gratitud ayuda a lograr a tener un mejor descanso nocturno y específicamente el hecho que yo escriba en un diario de manera intencionada aquellos agradecimientos del día antes de dormir se ha visto que estas personas tienen un mejor sueño porque reduce la preocupación y ayuda a descansar mucho mejor pero todo esto que nosotros encontramos en la ciencia nosotros podemos encontrarlo en la Biblia y solo por mencionar un versículo un versículo que nos revela este mensaje de salud en primera de tesalonicenses capítulo 5 versículo del 16 al 18 dice estén siempre alegres oren sin cesar den den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús y me quedo con la palabra den gracias a Dios en toda situación den gracias a Dios en toda situación en otras palabras hermano si yo quiero tener una mente sana sería importante que nosotros desarrollemos la gratitud como una forma de vida saludable como una forma de vida saludable pero el espíritu de profecía nos ayuda a entender esto porque el espíritu de profecía dice que nada tiende más a fomentar la salud del cuerpo y de la mente que un espíritu de agradecimiento y alabanza y quiero hacer referencia en esto porque ustedes podrán notar lo que dice la Biblia lo que dice el espíritu de profecía pues fue mucho antes de lo que la ciencia hoy nos ayuda a entender acerca de este hábito de la gratitud he mencionado un aspecto de la salud integral la salud mental pero podríamos hablar de otros aspectos de la salud física salud social de la salud espiritual pero el mensaje de salud también tiene que ver con un aspecto de compartir nosotros compartimos el mensaje de salud como una cuña de entrada y específicamente quiero vivir sano puede ser una estrategia excelente para poder compartir el mensaje de salud por eso esta mañana yo les invito a que cada uno de nosotros podamos utilizar la estrategia de quiero vivir sano para compartir con nuestros familiares con nuestros amigos porque al compartir esto estamos compartiendo parte del evangelio de las buenas nuevas el espíritu de profecía nos dice esta declaración contundente es el plan del señor que la influencia restauradora de la reforma pro salud sea una parte escuchen en esto hermanos sea una parte del último gran esfuerzo para proclamar el mensaje evangélico es decir es el plan del señor que el mensaje de salud sea parte de ese gran esfuerzo evangelístico que nosotros realicemos en nuestras iglesias o estamos realizando ya en nuestras iglesias es parte del plan del señor que el mensaje de salud pueda estar dentro de el plan evangelístico de la iglesia es una instrucción del señor y me llama mucho la atención cuando Elena de White dice claramente que el mensaje de salud debe ser parte de ese último último gran esfuerzo para la predicación del evangelio termino con esto termino con esto en el libro de hechos capítulo 13 versículo 47 creo que hay una porción de la biblia muy importante en esto que acabamos de decir de poder practicar el mensaje de salud como una forma de vida saludable y también con el hecho de compartir el mensaje de salud como la cuña de entrada y puedo resumir todo lo que hemos hablado lo que hemos dialogado en esta mañana en este sábado en esta porción de la biblia dice así nos lo ha mandado el señor te he puesto por luz por las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra así nos ha mandado el señor para que cada uno de nosotros como miembro de la iglesia adventista del séptimo día que tenemos un mensaje de salud revelado por dios y lo encontramos en la biblia lo encontramos en el espíritu de profecía y en la ciencia que está acorde a esa cosmovisión bíblica dios nos ha mandado a cada uno de nosotros como miembros de la iglesia a poder practicar una forma de vida para ser una luz en un mundo donde se encuentra en tinieblas y hoy más que nunca cuando el mundo se está enfrentando a una gran pandemia sin precedentes de falta de salud mental es el momento en que cada uno de nosotros podamos ser una luz en medio de la oscuridad el señor nos ha mandado para ser una luz en aquellas comunidades que necesitan urgentemente tener el bienestar completo y nosotros al compartir el mensaje de salud revelado por Dios podemos ayudar a minorar el sufrimiento de muchas personas a vendar aquellas heridas a dar libertad a poder proclamar nosotros como miembros de la iglesia adventista estamos llamados por el señor para ser luz en nuestra comunidad y el mensaje de salud puede ayudarnos a poder compartir el evangelio completo que Dios les bendiga hermanos a cada uno de ustedes pasen un feliz sábado y nuevamente les envío un abrazo de este monte morelos nuevo león y que Dios pueda bendecir a su iglesia en la Ciudad de México un de Gracias.